Temprano nos anoticiamos que Bebora Fini, 93 años, tuvo que ser internada en el Hospital Italiano de La Plata. El último parte médico reconoce que está bien, que fue solo sometida a algunos estudios y desde La Plata, Magaliaren, por favor. Fue el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Creplac, quien publicó el parte médico sobre la salud de Bebora Fini en el día de hoy. Este indica que Beb, de 93 años, la fundadora y presidenta de Madres de Plaza de Mayo, internada en el Hospital Italiano de La Ciudad de La Plata, está en buen estado de salud. A la espera de los resultados de una serie de estudios que le vienen realizando desde el día de ayer. En base a estos resultados, se ajustará el tratamiento que lleva adelante Hebe de Bonafini, dada una cantidad de afecciones crónicas que padece. El director de este hospital aclaró que habrá un parte médico por día, así que las novedades respecto a la salud de Hebe de Bonafini recién se conocerán mañana.